El juez de control gira orden de aprehensión en contra del fiscal anticorrupción. Sin darse a conocer los delitos, esto se da a horas de que un tribunal colegiado ordenara la restitución de Raúl Ramírez Castañeda en su cargo, del cual fue separado desde hace casi cuatro semanas. Tamaulipas implementará la denuncia digital, esto luego de la firma de convenio de colaboración con la Ciudad de México, donde se compartirá tecnología que agilizará el proceso de interponer denuncias en 23 delitos. Estos sistemas digitales van a ayudar a optimizar el trabajo y acercar efectivamente medios más amigables y confiables para denunciar delitos, lo que impacta directamente en el combate a la impunidad y abona a una justicia más explícita. Eventuales levantan plantón de la Secretaría de Salud, luego de dos días y tras concretarse reunión con el secretario Vicente Hernández, se dicen decepcionados, pues no les resolvió su petición de regularizar basificaciones. En la práctica nos van a entender que están en la instancia, a pesar de que dicen que si no en la instancia, ¿por qué? Porque no están dando respuestas, ¿sí? Las respuestas son nulas, nosotros no queremos escuchar eso, nosotros simplemente queremos escuchar un sí o un no. Cierran carretera Matamoros-Victoria, padre de familia de la primaria justo cierre en Matamoros, realizaron el bloqueo al no ser atendidos por autoridades, exponen que tras dictamen, al menos dos salones están en riesgo de derrumbe. Hay papeles de protección civil, donde ellos dicen que sí, que la escuela está en colapso. Hay un cortocircuito en uno de ellos, llueve y da toques a los niños. Diputados de Morena y aliados aprueban extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se argumentó que no hay sustento legal para conservar los más de 15 mil millones de pesos, por lo que se devolverían a la Tesorería Federal. La reforma fue turnada al Senado. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.